Hola a todos amigos, soy Junior Muñiz, donde la situación no está muy fácil es en el océano pacífico. Un temblor de 8.1 grados en Nueva Zelanda ha causado tremendo revuelo en todos los países del Pacífico. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el terremoto tuvo su epicentro en las islas de Kermandeck. Esto ocurrió a las 19 horas con 28 minutos. Hoy, el Centro para Alertas de Tsunamis Estadounidenses emitió avisos por posibles maremotos en Guam, Nueva Zelanda, las islas Cook y Hawái. El Servicio Geológico actualiza la fuerza del terremoto, que tuvo una profundidad de 19 kilómetros y fue precedido por temblores de intensidad menor, ya que el primero le habían calculado una magnitud de 8 en la escala de Richard. El Centro de Alertas de Tsunamis Estadounidense emitió avisos de amenaza de maremoto para toda la costa pacífica de Nueva Zelanda, las islas de Salomón, Nueva Caledonia, Fiji y las islas Cook. Las islas de la Polinesia y las islas de Samoa, que son parte de Estados Unidos, por la posibilidad de la subida de las aguas desde un metro en las zonas costeras. Olas de tsunami fueron observadas, advirtió el Servicio Geológico de los Estados Unidos en Hawái. Además, emitieron un boletín para mantener la alerta por posible oleaje en todo el archipiélago hawaiano. Previamente, en la misma zona se había registrado un terremoto de 7.3, más temprano hoy. Sacudió en la madrugada del viernes las aguas del sureste de Nueva Zelanda. No fue hoy, fue el viernes pasado lo que produjo una alerta de tsunami inicial que luego fue retirada, sin que se hayan registrado de momento daños materiales o víctimas. Este temblor localizado a unos 178 kilómetros al noreste de Gisborne y 228 a el este de Huacatein, ambas ciudades de las islas del norte del país. El Salvador también emitió una alerta sobre amenaza de tsunami. El Ministerio de Medio Ambiente de ese país alertó hoy jueves a su población de una amenaza leve de tsunami tras este temblor de 8.1 en escala Richard, como les dije, al norte de Nueva Zelanda. La cartera gubernamental señaló en sus redes sociales que se pronostican fluctuaciones del nivel medio del mar menores a los 30 centímetros y que se espera que el impacto sea bajo y recomendó a la población tener precaución para el desarrollo de actividades como natación, pesca, buceo, deporte del surfing, navegación en embarcaciones pequeñas y medianas. También está pidiendo a estar atentos a la información oficial emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales relativos a este evento. Otro país que está bajo alerta es Guatemala. Esta emitió otra alerta de tsunami para toda la costa del país hacia el Pacífico, tras información recibida por el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico. Chile y Perú también emitieron alertas de tsunami. La Oficina Nacional de Emergencias de Chile, ONEMI, emitió hoy una alerta amarilla para el borde costero del país, incluyendo territorio insular por riesgo de tsunami menor. El servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, conocido como el Shoah, declaró estado de precaución para todos los que residen en la costa. A ver, los peruanos también están bajo alerta, estaban bajo alerta esta tarde, ya que este temblor ocurrido en las islas de Quermandé, Oceanía. Están bien atentos en Perú. La Dirección Oceana y Eurogáfica y de Navegación informa que genera alerta de tsunami en el litoral peruano, anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en la red social Twitter. Así que, señores y señores, Chile, Perú, Salvador, todos estos países del Pacífico, de Sudamérica hacia el Pacífico, están en alerta de tsunami. Gracias a este temblor de 8.1 registrado esta tarde en las islas de Quermandé. Esto es Nueva Zelanda, cerca de las islas de Cook y de Hawái. Todas estas islas, todos estos países están bajo alerta de tsunami. Esto es F-Radio, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Taller Caraballo, 2-22-41-20 en Yauco. La Nueva Reina Bakery, 25 de Julio, 4-3-7-0-2-4-4. El desvío, número 1, en Yauco, 8-5-6-22-15. Café Bakery, en Yauco, 8-5-6-8-2-69. El desvío, 2 en Lajas, 8-27-84-22. M&M Auto Service, en Yauco, 2-6-7-3136. Y Gemeros Auto Park, 9-13-0-0-0-0.